John Valencia le va a pegar a la pelota Está también para pegar el balón a Memín Es un tiro en diagonal Sobre el palo izquierdo del arquero que está Sobre el norte, desde Oriental ¡Memín! ¡Cara la pelota! ¡Cara la pelota! ¡Cara la pelota! ¡Cara la pelota! la mata en la ofensa internacional